Eso está pero clarito, nunca menos. Tiene que tener, sociológicamente, tiene que tener un instante, o al cual uno, o al rico, o clase media, como se llama. Tiene que tener algo. Un personaje no es algo para la vida. Un igual que nosotros. Nosotros tenemos una característica psicológica, 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 la tenemos, y el personaje también. Es un factor para saber salir de mi yo, de mi yo mismo, para ser un yo personágico. Es una forma de herramienta. Y esa es por primera herramienta que hemos pedido darle en estas sesiones. Espero que les sirva. Nosotros, como compañía de teatro, entrenamos todo el año, los que quieran quedarse con nosotros, integrarse a la gente.